Hola amigos de Negocios en tu Mundo, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. En este video hablaremos del CES, o más conocido como el CES. Es la Feria Internacional de Electrónica de Consumo, una de las ferias de negocio más importantes y más influyentes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la industria de la tecnología. Y es por eso que vamos a hablar con José Antonio Rondón. Él es un creador de contenido en ciencia y en tecnología y también un fanático del CES. Ya ha participado en varias versiones y por supuesto estará presente en esta del 2023. José, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Yo sé que estás supremamente ocupado y enredado precisamente con todos los preparativos para el CES. De verdad que te agradecemos muchísimo darnos este espacio para compartir sobre todo tu experiencia. Quiero que partamos por ahí, que nos compartas un poquito acerca de la experiencia que has vivido durante este tiempo que has venido acompañando muy de cerca toda esta feria que pues es un hito ya internacional. ¿Cómo estás, Vale? Vale, definitivamente una oportunidad muy linda la que me das de conversar un poquito contigo y de contarles la experiencia grata del CES en Las Vegas, una feria de tecnología que yo considero como la Copa Mundo de la industria, ¿no? Porque allí se reúnen muchísimas marcas que definitivamente muestran sus innovaciones y todo aquello que definitivamente puede llegar a ser realidad o será realidad y muestra las tendencias de los próximos meses. Así que definitivamente es un evento al cual todos deberíamos prestarle atención porque nos va a mostrar lo que sucederá en el futuro cercano. Exacto, José. Quisiera que nos contaras más o menos de las, que hagamos un poquito de las cosas nuevas que habrán durante esta feria y es que precisamente pues muchas las categorías que tratan dentro de ellas pues inteligencia artificial, el internet de las cosas, el metaverso, pero ahorita hay unas nuevas como la web E3 que según entiendo es todo lo que tiene que ver con criptomonedas, con activos digitales y también por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo espacial, se supone que va a haber un primer en vivo desde la Estación Espacial Internacional, o sea son muchas cosas nuevas que trae el CES durante esta versión 2023 pero quisiera que me contaras pues tú ya que has tenido la experiencia de estar en varias, ¿qué expectativas tienes para esta del 2023? Bueno definitivamente cada CES es un evento muy especial, muy particular y hay muchas cosas que han venido progresando o mejor aún se han venido dando dentro de la feria por ejemplo hace unos años, hace cortos años se empezó a trabajar muchísimo la exhibición frente a las cosas que permitían o a los artículos tecnológicos que permitían el bienestar y obviamente por todo el tema de la pandemia pues eso se ha incrementado así que vamos a tener una gran muestra de diferentes dispositivos y tecnologías que van a permitir obviamente entregar a las personas oportunidades de bienestar a través de la tecnología bienestar no solo para los seres humanos también para las mascotas y obviamente como tú te has referido pues también una exhibición relativa a lo que significa la exploración espacial a lo que significa la web 3 que incluye todo lo que es blockchain y que además permitirá obviamente visualizar la base de lo que será el metaverso la oportunidad para que las personas puedan también ir reconociendo lo que será esa realidad paralela que implicará obviamente nuevas oportunidades tanto comerciales como para los seres humanos en todos los niveles así que este CES tiene muchas pero muchas cosas y va a ser para nosotros muy gratificante poderles contar a todos definitivamente todas estas tendencias que van a ser obviamente parte de los próximos meses del planeta entero y que van a permitir que el ser humano pueda seguir disfrutando y viviendo de una mejor forma sabemos pues que esto es un evento de talla mundial que van a asistir muchísimos expositores muchísimas personas espera que lleguen aproximadamente 100 mil personas digamos que es muchísima la gente y muchísimo el contenido y los productos que van a mostrarse en esta feria pero claramente pues una sola persona no va a ser capaz de consumir y de ver y de escuchar todas las conferencias ni todas las charlas entonces qué dirías tú qué categorías digamos que tú le das en este momento mayor importancia a una persona que le guste mucho en la industria de la tecnología como tal que tú digas mira estas categorías son las más importantes o las que digamos más utilizamos en nuestro día a día y pues que por ende podamos interesarnos un poquito más bueno una de las tendencias de la cuarta revolución industrial es definitivamente la inteligencia artificial muchas aplicaciones, dispositivos y en general la tecnología está atendiendo hacia el desarrollo o la evolución en estos aspectos para que la inteligencia artificial le permita al ser humano hacer cosas que antes no podía hacer de manera práctica y eficiente en ese sentido pues definitivamente esa es una de las categorías que vamos a poder disfrutar al máximo pues porque tenemos la oportunidad de ver dispositivos y aplicaciones que basadas en inteligencia artificial nos permiten desarrollar actividades de la mejor forma también una de las secciones interesantes del CIES es el Eureka Park un lugar donde van a confluir muchísimas empresas que están naciendo y que obviamente tienen nuevos desarrollos en diferentes aspectos incluso en inteligencia artificial y que obviamente no se pueden perder porque darán muchas ideas y mostrarán innovaciones muy interesantes para que todos aquellos que les guste el emprendimiento, que les gusten las ideas nuevas pues puedan destacar obviamente algunas de ellas y poderlas también incorporar a sus emprendimientos y a sus ideas particulares de crecimiento humano y empresarial José, quisiera que para las personas que de pronto no están tan contextualizadas sobre todo en el ámbito visual con esta feria que vieran un videíto cortico de versiones anteriores a esta 2023 para que se contextualicen un poquito más vamos a ver bueno muy bien, veamos bueno muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien vamos a ver 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 José, vamos a ver vamos a ver el CIDES este año es una gran oportunidad de conocer la base de lo que será el metaverso y el CIDES este año y el CIDES este año ¿qué es el CIDES este año? ¿qué es el CIDES este año? para que el CIDES? y el CIDES este año? y el CIDES este año ¿qué es el CIDES este año? y el CIDES este año? y el CIDES este año, ¿qué es el CIDES este año? y el CIDES este año? y el CIDES este año? y el CIDES este año, ¿qué es el CIDES este año? y el CIDES este año? y el CIDES este año? y el CIDES este año? más el centro de la tecnología, donde surgen siempre innovaciones y cosas bastante interesantes y donde se van a presentar seguramente adelantos que veremos muy afianzados en los próximos años. Por ejemplo, el mundo de la robótica. Nosotros antes lo veíamos como una parte, digamos, hasta cómica o graciosa o quizás ficticia en programas como los supersónicos. Hoy en día vemos múltiples desarrollos en robótica, robots que van a permitir, por ejemplo, hacer servicio en diferentes lugares, oficinas de trabajo, robots como lo vimos en el video, que van a entretener a nuestros hijos, que les van a enseñar también, y robots que van a permitir, obviamente, alivianar la carga laboral de ciertas personas para permitirles, obviamente, disfrutar otras cosas, la naturaleza, la vida familiar y, obviamente, un trabajo menos complejo. Así que vamos a poder disfrutar esta feria que va a marcar, obviamente, los pasos de la tecnología de los próximos meses. Disfrutar bastante, aprender mucho, conocer muchísimo sobre todos estos avances tecnológicos. Mil gracias por tu tiempo. Espero que estés muy bien, que nos sigas mandando contenido, entonces, para estar lo más enterados posibles de este evento de talla mundial. Muchas gracias a todas las personas que se lograron conectar a este video. Esta semana estaremos compartiendo muchísimo más contenido sobre ustedes, así que estén muy pendientes a las páginas de negocios en tu mundo y de ítem en línea.